Se intensifica la crisis en Venezuela con el llamado de líderes chavistas a la detención de la líder opositora María Corina Machado. Tendremos amplia cobertura. Cuatro años encontrado en un edificio del Bronx. Ocurrió poco después de la 1 y 30 de esta tarde en el segundo piso del 2488 sobre la avenida University. La víctima fue apuñalada en el pecho y tres hombres huyeron de la escena. Testigos aseguran que podría haber sido una riña entre vecinos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Les saluda Víctor Javier Solano.